Publicada en 1856, esta obra es considerada como un valor cultural definitivo. Madame Bovary surge dentro de un panorama literario en donde tres grandes movimientos dominan el siglo XIX. El Romanticismo, el Realismo y el Simbolismo. El paso a paso de nuestra protagonista, Emma, quien pasa a llamarse Madame Bovary, se basa en superar el hastío que le produce la mezquina vida que lleva en su ambiente provinciano. Mientras se entrega la lectura de obras que le provocan extraños arrebatos místicos, viéndose arrastrada casi inconscientemente a una vida de adulterio, para tan solo terminar en el suicidio.